Y como les decía, no hay una predicadora, ni dos, ni tres, ni cuatro, somos seis, así que se va a ir después de dos horas, bendito Dios, no verdad, entonces este, voy a pedirle a los niños, este, mire aquí está Jordi, Douglas, aquí va Carlitos, aquí en medio va Carlitos, y luego va yo, y luego Daniel, tú y Douglas, vente para acá hijo, así, van a ir en orden, así, ok, les voy a dar a ellos, este, su, su libro que les tocó, porque el señor, este, hoy nos enseña hermanos, mire el tema, que quiere Dios de mí, verdad, usted se ha preguntado eso, si se lo ha preguntado o no, si quieren todos los niños pueden pasar para acá enfrente, porque también van a participar, vente Mili, para acá enfrente, pásenle enfrente, vamos a, a, ellos también van a participar, verdad, aquí sentaditos hijos, aquí hija, vamos a sentar, también ahorita ellos se van a sentar, ok, este, y vamos a, mire a él le tocó, este libro, y luego a Carlitos, y luego a Daniel, pónganlo así para enfrente, amén, ahí está el título de la, de la palabra de Dios, que quiere Dios de mí, que quiere Dios de usted hermano, yo me lo pregunté muchas veces, que me pueden decir ustedes, obediencia, dice la hermana, pero que más quiere Dios de nosotros, ustedes niños, que, que quiere Dios de nosotros, o los adultos también, que le amemos, verdad, con todo nuestro corazón, que lo respetemos, este, muchas, muchas cosas, es lo que Dios quiere para nosotros, quiere de nosotros, pero en una palabra en específica, hoy se va a formar, voy a pasar este pizarrón, porque hay una palabra específica, que se va a formar hermanos, conforme vamos viendo las historias, bíblicas, que los niños nos van a estar contando, la respuesta a esa pregunta, que quiere Dios de nosotros, amén, yo sé que usted tiene muchas ya respuestas, pero vamos a ver esta en específica, y así mismo Dios nos ministra nuestras vidas, nuestros niños, ellos estuvieron bien atentos a, a las escrituras, amén, y así este, tomen asiento niños allí, está bien, y le va a tocar ahora, el primer turno, a, a, al niño, a Jordi, mire Dios hizo grandes maravillas, ahorita con él, hermanos, amén, y así, a ver este, Jordi, tú eres el primero, ¿verdad? Él nos va a hablar hermanos, mire aquí está, ¿de qué nos vas a hablar? Puedes, puedes venir para acá mijo, ¿te gustó tu regalo? Déjame te lo pongo, te lo pongo, a ver este, Jordi, tú que nos vas a enseñar, con esta, historia bíblica, que te tocó, si quieres puedes voltearla así, para allá, para que lo vean los, los hermanos, Samuel nos recuerda, que debemos ser, colaboradores, Samuel nos recuerda, que debemos ser, colaboradores, ¿verdad? Si puede usar también, este el niño, hermano, para que se oiga, ¿no? Hermanos, de las cámaras, a novedo de los dos, el sonido, si se puede usar así, a la vez dos, ¿sí? ¿sí? Ah, bueno, a ver, una vez más, Jordi, dinos. Samuel nos recuerda, que tenemos que ser, colaboradores, colaboradores, ¿verdad? Ayudadores, ¿verdad? Quiere decir, colaboradores, a ver, dime un poco, platícame, de, de Samuel, la vida de Samuel, Jordi. A que los padres, no se vieran cerca de él, él todavía se portaba bien. Sí, porque, porque Samuel, él, ¿dónde servía? En la casa de Dios. Él servía en la casa de Dios, hermanos, desde pequeñito, ¿verdad? ¿Qué más, qué más nos puedes decir de Samuel, Jordi? Que él ayudaba al sacerdote de Dios, en todos los trabajos, de la iglesia. Fíjense, desde pequeñito, hermanos. Por eso dice que, que Samuel nos enseña a ser, colaboradores, ¿verdad? El Señor nos llama, para ser colaboradores, y servía en, en la iglesia, desde pequeñito, y decía Jordi, que él se portaba bien, aunque sus padres, no lo estuvieran viendo. Porque si ustedes saben, esa historia es de que, Samuel, lo dejó su mamá, en el tabernáculo, para la ayuda de, del servicio de Dios. ¿Verdad? Y la mamá no lo estaba viendo, todo el tiempo. ¿Verdad que no, Jordi? Pero él se portaba, ¿cómo se portaba? Bien. Bien, ¿verdad? Entonces, le agradecemos a Dios. ¿Qué más nos puedes decir de Samuel? ¿Qué fue? ¿Qué fue después Dios, como el usuario? Pienso que como un pastor. ¿Te acuerdas de profeta? Profeta, ¿verdad? Profeta, fíjense, le sirvió al Señor, como profeta, y juez, también. Amén. Y así, hermanos, le damos gracias a Dios, por la historia, que nos cuenta, Jordi. Amén. Denle una fuerte aplausa al Señor. Amén. Mire, ahora va a llevar mucha palabra de Dios, hermano. Estamos bendecidos. Y por medio de los niños, ¿verdad? Que son instrumentos de Dios. Así es, Carlitos, pásenle aquí. ¿Usted qué nos va a predicar? Nos recuerda que... ¿Quién nos recuerda? Timoteo nos recuerda que debemos aprender la palabra de Dios. Ajá, yo te lo detengo y luego tú predicas. Cuéntales a los hermanos más de Timoteo. Timoteo sabía de las Escrituras cuando estaba pequeño, y cuando creció fue colaborador y fue pastor de la iglesia de Éfeso. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Y quién le enseñaba en las Escrituras, hijo? Su mamá Eunice y su abuelita Loida. Amén. Amén. Aquí hay abuelitas que le enseñan la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. Sí. ¿Mamás? ¿Sí les enseñan a sus hijos? Sí, ¿verdad? Por eso están aquí. ¿Les querías hacer unas preguntas? ¿Te aburre leer la Biblia? Ay, a ver niños. ¿Les aburre leer la Biblia? ¿No? No, ¿verdad que no? Porque cuando su mamá... A ver, ¿qué más le vas a preguntar? ¿Te aburre que te enseñen la palabra de Dios? ¿Les aburre, niños? ¿No? Qué bueno, ¿verdad? Porque después van a ser como Timoteo. ¿También? Bien sabio. ¿El texto cómo dice, hijo? ¿El texto cómo dice? ¿Me pueden acompañar en el segundo de Timoteo 3, versículo 15? A ver, hermanos. ¿Quién trae su Biblia? Y que desde la niñez ha sabido las segredades escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la sanación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Carlitos! ¡Amén! Tremendos predicadores, hermanos, tiene el Señor. ¿Amén? Miren, ya aprendió ahora, ahora de Timoteo. Que de Timoteo aprendemos que desde pequeño hay que escudriñar las escrituras. ¿Amén? ¿Qué aprendimos, niños, de Samuel? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos, niños, de Samuel? Hermana, en inocencia, que Dios nos vaya limpiando cada día, hermanos. ¿Amén? Mire, aquí a mí me tocó María. ¿Amén? Pero antes de eso, voy a pedirle a Jordi que vaya poniendo esa palabra. Se me pasó. Venga, mijo. Miren, aquí, ¿pueden poner eso allí, mijo? Aquí va a poner él esa palabra, hermanos, del predicador que a él le tocó. Y así vamos a descubrir que él le, la palabra que Dios tiene para nosotros. Vas a empezar de aquí, mijo, a poner la palabra en medio. Le vamos a despegar el glu de ahí atrás. Y cada uno de ellos tiene esas letras, aquí, hijo. Yo te las voy pasando. ¿Qué predicador le tocó a él? Samuel. Samuel. Vas a empezar aquí, mira. Aquí, aquí, ¿eh? Ahora, todo el nombre, hijo. Mira. A ver, niños, mientras vean, diciéndome, ¿qué aprendieron de Samuel? A ver. Que era colaborador, ¿verdad? Colaborador en la casa de Dios. Y de ahí, niños, vamos a estar formando esta palabra que está escondida. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Y luego ya vimos a quién más. A Timoteo. Pásele, Carlitos. ¿Quién trae? A Timoteo. Gracias, Jordi. Timoteo. Empezamos con la letra amarilla, que es la clave que se está formando ahí para descubrir la palabra que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Amén? Quítale el glu, hijo. Déjame se lo quito. ¿Qué aprendieron de Timoteo? A ver. De esta, síguela ahí, hijo. No, ándale. Que desde niño sabía que las escrituras, ¿verdad? ¿Quién le enseñaba? ¿Cómo se llamaba la mamá? Eunice, ¿verdad? ¿Y la abuela? La abuela. Miren, ya hasta me relojé yo. Lo oí, dame. Sí. A ver, hijo. Aquí está bien. Timó. Ah, claro, lo pusimos. Timó. Timoteo. Y ahorita vamos a seguir aprendiendo más de las palabras de Dios, hermanos. Timoteo. Miren, ya llevan dos letras aquí que forman la palabra C. Nos vamos a imaginar ahorita, poco a poco va a descubrir la palabra que nos toca, ¿ok? Y a mí me tocó la historia de María. ¿Quién se acuerda de María? María fue la hermanita de Moisés, ¿se acuerdan? La hermanita de Moisés. Pero antes de que, de que Moisés naciera, ellos vivían en un, en un tiempo muy peligroso, ¿verdad? De, allá eran esclavos en Egipto. Eran esclavos en Egipto. Y fíjense que querían matar a todos los niños, el faragón que había en ese tiempo. Qué malo, ¿verdad? Muy malo era. Y él quería que todos los niños que eran hebreos ya no se siguieran reproduciendo porque ellos crecían bien fuertes porque eran hijos del Señor. Y, y el propósito de Dios, nadie lo puede interrumpir, ¿verdad? Nadie. Ustedes, niños, cada uno de ustedes tienen un propósito en el Señor que no se va a interrumpir porque Dios siempre va a pelear por nosotros. Amén. Desde pequeñitos. Amén. Y así, este, María formó una parte muy importante en perseverar la vida de Moisés. Este, querían echar a todos los niños al río Nilo. ¿Verdad? Pero, la mamá cuando ya nació ya tuvo miedo, Jocabet, de que su niño lo echaran al río. Entonces, le, lo escondieron por tres meses al niño, a Moisés. Ustedes saben que antes de tres meses los niños no lloran casi, ¿verdad? Bueno, la mayoría. Se la pasan así dormiditos, yo me imagino, ¿verdad? Bueno, la mía lloraba mucho, este, pero Jocabet era la mamá de Moisés y tres meses lo pudo ocultar, lo pudo ocultar. Pero ya a los tres meses yo pienso que ya lloraba más fuerte y ya no podía, este, ocultarlo. Y ella tuvo que tomar la decisión de echarlo al río, pero ella no lo echó para que se muriera. Ella lo echó para que otra persona lo hallara y hizo una canastita, ¿verdad? Y ella le puso brea para que no pasara el agua y lo echó al río. Pero como les digo, para perseverar su vida, ella tenía la, la, la esperanza de que alguien más lo agarrara. Y así fue, ¿verdad? La hija del faraón precisamente fue a bañarse al río y ella vio al bebé Moisés en, en su canastita. Pero fíjense que María, que era la, la hermanita, ella no se separó de, de su hermanito. Yo me imagino que iban dando la canastita y ella iba ahí. O sea que María nos recuerda que debemos de, de preocuparnos por otros. María se preocupó por su hermanito, ¿verdad? ¿Sí? Se preocupó por él. ¿Ustedes se preocupan por otros? ¿Sí? Le llaman cuando no vienen y, ah, ¿cómo estás? Te estamos esperando, ¿sí o no? ¿Los hermanos? A ver, ¿quiénes le llamaron a mi esposo para ver dónde andamos? Bueno, ya sabían que se había ido, ¿verdad? ¿Ves, Víctor? Bueno, este, vamos a siempre, hermanos, a procurarnos unos a otros, ¿verdad? Este, así María formó esa parte. Ah, y María miró cuando la, la, la hija del faraón estaba y recogió al niño, ¿verdad? Y ella fue rápido, María fue rápido, este, con ella le dijo, yo te puedo buscar una persona que lo cuide, ¿verdad? Y fue su propia madre la que María llevó. A ver, Madeline, ¿a quién llevó su, a quién llevó María a cuidar a su propio hijo? A su mamá, ¿verdad? ¿Sí, Daniel? A Jocaved, ¿verdad? Y la misma madre fue la que cuidó a Moisés, ¿amén? ¿Sí se sabía esa historia, hermano? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, pues ahora, este, a mí me toca, eh, poner, a ver, el nombre de María allí. Y después, va a seguir, Danielito, con la historia de David. Pero déjenme, pongo yo, mi palabra. Alábele al Señor, hermano. Porque el Señor nos ha dado esta palabra hermosa, ¿verdad? Gloria a Dios, déjenme, pongo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde va esta? Ayúdenme. A ver, hermanos, niños. Es que después me queda corto y luego no tengo que despegarme. ¿Verdad? Bueno, ya hay confeti y ahorita le, le limpiamos, ¿verdad? Estoy cuidando de no tirar los papelitos y tantos que hay tirados. María. María. María, mire, ya lo que se está separado. Ay, Dios mío. A ver, ¿cómo se lee aquí? Ser, 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 hermanos. ¿Verdad? ¿Ya se imaginan ahí? ¿Sí? Todavía no lo digan, pues. Ahora le toca el privilegio a Danielito. A ver, Danielito, pásale. Un predicador más, hermano. Dele gracias a Dios, amén. ¿A ti quién te tocó, mijo? A mí, a David. Voltealo si quieres para allá. Para que lo vean. Miren, ahí está a David. ¿David qué nos recuerda? Debemos de ser valientes. Valientes. Le dejo el tiempo al predicador para que él nos enseñe la historia, hermanos. No te lo detengo. A ver, ¿qué nos puedes contar de David? David, en cuidado, era un pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o un león, iba detrás del león para salvar la oveja. ¡Ah, ahí ven! Luego era bien valiente porque se enfrentaba, ¿verdad? Y después, un día, un filisteo muy gigante amenazaba a Israel, 40 días. Y David fue a pelear con el filisteo Goliath. Sí, se burlaban de ellos, ¿verdad? No deben de burlarse, ¿verdad? ¿Qué más? Y después, David le dijo a Goliath, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y con una piedra, y su onda, lanzó la piedra a Goliath y mató a Goliath. ¡Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Él les va a hacer una pregunta, niños o hermanos. Cuando alguien en un lugar se burla de ustedes, de Dios, de ustedes o de Dios, ¿les da miedo decir que ustedes creen en Dios? A ver, hermanos, niños. ¿Les da vergüenza decir que ustedes creen en Dios? Dicen no, creo. No debemos de vergonzarnos, ¿verdad, Danielito? Y luego, ¿qué más le vas a decir? Que, en este, David. Cuando los compañeritos también en la escuela, ¿verdad? A los niños les pasa que a veces son cristianos. ¿A ti te han dicho que algo, si eres, porque eres cristiano? No. Tú les dices valiente que eres cristiano. ¿Sí? Ay, él es como David, ¿verdad? Bueno, le damos gracias a Dios. ¿Vas a decir algo más? No. Bueno, así, hermanos, aprendemos. De David a ser que, Danielita. Debemos de ser valientes. Valientes, amén. Y mire, ahora ellos han sido tan valientes, hermanos. De estar aquí, porque no es fácil. Venga, mejor. Gracias. Y ahora le toca a su nombre poner allí en aquella palabra que se está formando, que es la respuesta. Véngase, mijo. ¿A él de quién le tocó hablar? De David. De David, ¿verdad? ¿Y David qué era? Valiente. 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 Ay, me callé ahí. A ver, ¿qué se imaginan? Ahí está, no es. Es haberse ido de la... Ay, otra vez. Acá, hijo. Ah, sí, también ahí, ¿ve? Déjame le despego, sí. Vamos a mirar. ¿Me metiste, hijo, por favor? 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 ¡Gloria a Dios, hermanos! ¿Ya se lo quitaste? A él le tocó la historia de David. ¿Y cómo dice? Cerro. ¿Cierro? A ver. Ya se está formando esa respuesta y ya mero terminamos, hermanos. Para darle gracias a Dios. ¿Se está gozando? Sí. Ahora le toca el turno a... ¡Douglas! Dale un fuerte aplauso a Dios por ellos, hermanos. Por Douglas. Pásale, Douglas. Tráigase su libro. Mire, él tan pequeñito, hermano, y bien valiente también. A ver, vamos a abrirlo, Douglas. ¿A usted quién le tocó? ¿Quién? Josías. Josías. Allí está, miren, allá el penúltimo. ¿Verdad? Casi. Casi el último, ¿verdad? A ver, ¿qué nos puedes decir de Josías, Douglas? Josías. Josías. Nos recuerda de hacer lo bueno. Ajá, nos recuerda hacer lo bueno. Aquí dice, miren. Nos recuerda hacer lo bueno. ¿Y él cuántos años tenía, Douglas? Ocho. ¿Cuándo empezó a hacer qué? Rey. Rey. ¿Y se imaginan a los ocho añitos ser rey? ¿Verdad? ¿Y qué más nos vas a decir de Josías, Douglas? Nada. ¿Cómo era su abuelo? Malos. ¿Y quién más? Y también su papá. También era malo, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Adoraban a otros dioses. Adoraban a otros dioses, ven. Eran malos. ¿Y Josías siguió ese ejemplo de ellos? No. No, ¿verdad? ¿Él qué hizo? Hacer lo bueno. Hacer lo bueno. ¿Verdad? Gloria a Dios. Miren. Gracias, Douglas. Ahora vamos a poner esa palabra de Josías. Amén. A ver, Douglas. Vas a pegarlo, ¿ok? Déjame primero sacar con la amarillita para saber dónde queda. ¿Dónde va la amarilla, Douglas? Póngala. Ajá. Y luego, la A, ¿verdad? Aquí te ayudo, ¿me? ¿Y esta dónde va? Al principio. Ya menos se forma esa palabra, niños. ¿Verdad? Solo falta una más. ¿Ya están desesperados? No se desesperen, hermanos. Ay, ya no nos... Aquí. Aquí va. Así. Josías. Acá está la otra. ¿Verdad? Miren cuando se imaginaron ustedes que iban a mirar que un rey era tan pequeñito, ¿verdad? De ocho añitos y duró treinta y un años reinando. Amén. Y solo bueno, ante los ojos de Dios, dice que no hubo otro rey como él desde David. ¿Se imaginan? Gracias. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Sí, su papá fue en Madeline. Sí, su papá fue en Madeline. Ahora le toca el turno a Madeline. Yo ya me voy. Ahora le toca el turno a Madeline, hermano. Ya casi, ya casi. Se me hace que ya saben. A ver. A mí me tocó Rode y Rode nos recuerda que debemos orar por otros. Rode, yo te ayudo, Madeline. Ella es Rode. Ella es Rode. Miren, ¿ustedes habían oído de Rode antes? Yo no. No, yo aprendí junto con ellos. A ver, Madeline, predícanos de Rode. Rode era una muchacha que era, trabajaba en la casa de María, mamá de Juan Marcos. Entonces, ella un día se reunió con los hermanos y a orar por Pedro, porque a Pedro lo habían encarcelado porque había hablado de la palabra de Dios. Entonces, ese día tocaron la puerta y Rode fue a ver quién era, pero ella no abrió la puerta. Entonces, Rode preguntó quién era y vio que escuchó la voz de Pedro, porque Pedro respondió a la puerta. Y entonces, Rode fue a decirle a los hermanos de que Pedro había regresado, pero los hermanos no le creyeron y hasta le llamaron loca. Hasta le dijeron loca. Y eso no les se le dice a los niños. No, hermanos. Ni locos ni tontos, ¿eh? Porque Dios nos da la sabiduría, ¿verdad? Porque aunque los niños son chiquitos y no han pasado por las etapas que ustedes han pasado, no significa que ustedes saben un poco más que ellos, sino que Dios les puede dar la sabiduría a decirles. Ajá, gloria a Dios. Y tampoco deben abrir la puerta a los niños, ¿verdad? No, porque si no, los pueden robar. Ajá, hermanos. Dejen que los niños abran la puerta. Pero mire qué hermoso que Rode reconoció la voz, ¿verdad? Reconoció la voz de Pedro por el que estaban orando. ¿Y qué nos recuerda Rode? Que debemos orar por otros y Rode al final ya estuvo alegre con Dios porque Dios le respondió su oración. ¿Quién? A ver, le van a hacer una pregunta, Madeline. ¿Dios ha respondido a una de sus oraciones? A ver, niños. ¿Dios ha respondido a alguna de sus oraciones? ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Oramos por otros como, por ejemplo, como si alguien está enfermo o si alguien está como fuera del estado, que Dios lo cuide? ¿O alguien nos hemos orado por otros? A ver, niños. ¿Han orado ustedes por alguien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, qué bueno. Porque Dios responde, ¿verdad, Madeline? Así como le respondió a... Rode. Rode. Aquí se dejó mi lugar. Gracias a Dios. Dándele una fuerte alabanza a Dios por ellos, hermanos. Así, niños, vamos a seguir. Ya nada más queda esta palabra de Rode. Y luego ya va a salir esa respuesta que Dios quiere para nosotros. Amén. Ya mero nos vamos, hijo. ¿Ya tienen hambre, hermanos? Sí. Pues ya nos vamos. Pero ahorita ya nada más ponemos la palabra. Ahora, mire, la palabra de Samuel, Timoteo, María, David, Josías y ahora Rode. ¿Se acuerdan qué aprendimos de cada uno? ¿Sí? A ver, de Samuel, ¿qué aprendieron? Colaboradores, ¿verdad? Muy bien. ¿Se pusieron atención? ¿De Timoteo? De Timoteo, debemos de saber las escrituras desde pequeños, ¿verdad? De María, preocuparnos por otros. De David, ser valientes. De Josías, hacerlo bueno. ¿Se acuerdan? De Rode, orar por otros. ¿Y cómo se formó la palabra? Servir. Servir. Dios quiere de nosotros, ¿qué? Que le sirvamos. Así, dele una fuerte palmas al Señor. ¿Cómo dice Douglas? Servir, ¿verdad? Así, hermanos, este es mi tiempo. Le agradezco a Dios por cada uno de los niños, pero no sin antes. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando tanto a ellos como a nosotros para que nosotros crezcamos sirviéndole al Señor. ¿Amén? Porque Él es lo que quiere de nosotros, que le sirvamos con alegría. ¿Amén? Así, niños, vamos a orar. Y así voy a dejar el tiempo a nuestro pastor después de que oremos. Gracias, Señor. Gracias. Digan todos los niños. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por esta enseñanza. Gracias, Señor. Que nos recuerda. Cómo usted quiere. Cómo usted quiere. Que seamos. Seamos. Le adoramos. Que seamos. Y selle. Segue. Esta palabra. Esta palabra. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Que cada historia fue hermosa. Fue hermosa. En nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios, hermanos. Dios me lo bendiga. Pásenle, niños. Y así es nuestro tiempo. Gracias. Ya nos vamos. Vamos a orar. Todos tienen a Jesús en su corazón. Póngase de pie si es tan amable. Todos tienen a Jesús en su corazón. Alguien que quiera.